Desapanece Si aconseja es No vuelvas a mirar No sabía muy bien Y va a terminar Y va a terminar No sabía muy bien Y va a terminar Y va a terminar Hoy ya no creo Hoy ya te voy a salir Y tú y yo no me quedó 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 Hoy ya no creo en ti Hoy ya me voy a salir Y tú y yo no me quedó Y yo no me quedó Y tú 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 y yo no me quedó